Hola amigos y amigas, sean bienvenidos. Vamos a llevarles imágenes del desfile del Correo de la ciudad de Acajutla, Sonsonate Oeste. Sean bienvenidos, ya va a iniciar el desfile del Correo en esta hermosa ciudad portuaria de Acajutla. Una ciudad que cada día está avanzando en el desarrollo, así que sean bienvenidos, vamos a llevarles estas imágenes desde Acajutla, Sonsonate Oeste. Sonsonate Oeste 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima oportunidad.